Muy buenas, seguimos aquí en Raison of Rome en la segunda parte de este capítulo, la decimopumera parte del modo historia en el canal y vamos a ayudar a Vitarion y al resto de romanos a huir de la ciudad, a ver que no hay solución, los barros nos han tomado por completo y ya los hijos del emperador acaban de huir de la ciudad, vamos a ver, estamos cubriendo la huida del hogarco, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¡Vamos allá! Hay que llegar al barco... Señor, estamos detenidos, llevamos aquí una hora y en el asqueros apostados, estos bárbaros no piensan rendirse... Vamos a empezar, en formación... Y a lanzar... Ahí he fallado... ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! Hostia... ... aún caí a tres ahí... ¡Venga, azaz! ¡Pure! Ya parece que Venga, a tomar Vale, solitario Y hacia el tribunal Pues vamos por aquí Mucho andamio, mucho Mucho andamio El tribunal está vedando tu mano ¡Cantar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venid a mí! ¡Eh! ¡Ha ido! ¡Vala! ¡Fuera! ¿Serás el último? ¡Venga, Vitalian me está esperando, hombre! ¡No! ¡Va a venir otro! ¡Va a llegar! ¡Arriba! ¡Ahí está, Vitalian! ¡Va a ver de cuánto es el respiro! ¡Venga! ¡Va a ver de qué pasa! ¡Respiro, me lo mueveté, hombre! ¡Vamos! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Gracias! Cómodo y su guardia escaparon en el de guerra Fueron los primeros en huir y salir del puerto Sin respetar a mujeres o a niños en su afán por escapar Estado de las defensas, soldado Estamos aislados de todos los distritos y tratamos de defender los puentes Pero casi todos los nuestros han evacuado Bien, cuando todos los nuestros estén a salvo, nos marcharemos en el último barco Sí, señor Marius, por aquí Debemos contar lo sucedido, informar al Senado Cómodo, debe pagar por lo que ha hecho De acuerdo Toma el manzo Reúnete con los nuestros en el puente y tráelos Yo supervisaré la evacuación desde aquí Claro, el tío coge la parte más fácil Y aquí dejar el marrón Madre mía, como está la ciudad Dispara, dispara, dispara La hermana, salva La hermana, salva Margeros, salva Esperanza, salva Me ha llegado Yo estoy grabando No te voy a matar Se va, se va, se va Ya esta Capa al barco Venga Mario que te dejan Bueno Yo quiero irme Me voy cojeando No me dejan, hay un tope ahí Voy a matar a estos dos tíos Plaga, plaga, fuera Se va a sacrificar Mario Vaya Sota el peligro Mario Que valiente el tío ahí Venga va, vienen todos a mi Poco a poco ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Machaca! ¡No! ¡Vamos, Mario! ¡Machaca de pie el tío todavía! ¡Toma! ¡Toma la cabeza! ¡Venga, otro! ¡Venga! ¡Olé! ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Tremendo! Mira la pata, el jamón se la ha cortado el tío Me parece que no se mueve, coño Venga, Marius, que quedan estos tres solo Por lo menos Venga, va, ahí ya Bueno, otro y Venga Está agotado ya Hasta el final, Marius Este dio quien será La ve Tavocres fue un gran guerrero El respetado líder de un vasto ejército Sus incompetentes generales lo abandonaron Némesis, diosa de la venganza Permitió a Damocles regresar al mundo como espíritu vengativo Un fantasmal Centurión de negra armadura Que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado Ajá, es Némesis Es el turno de vengarse, Marius Bueno, pues aquí lo dejaremos en este capítulo Preparando la venganza de Marius Cualquier Hijo Hijo Gracias por ver el video.